Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy su amigo Gerardo Medina y me da muchísimo gusto que me acompañen en esta cápsula. Hoy vamos a platicar sobre los beneficios que tiene nuestro precursor de glutatión para las personitas que sufren de las vías respiratorias, del sistema inmunológico. Este elemento, como dice su nombre, es un precursor de glutatión. O sea, va a ayudar a proveer al organismo de los aminoácidos esenciales, que es glicina, cisteína y glutamina, para que el hígado, cuando tome estos aminoácidos, sintetice de manera natural el glutatión, que es nuestra enzima antioxidante maestra. Este enzima antioxidante que el cuerpo produce cuando tiene la materia prima necesaria, nos van a ayudar a reforzar todas las funciones inmunológicas. Para las personas que sufren de algún trastorno crónico degenerativo, para las personas que tienen mucha propensión a enfermarse en esta época de fríos, que caen con mucha facilidad, para las personas que tienden a inflamarse mucho de su garganta, que tienen problemas de asma, que tienen problemas de vías respiratorias, que comienzan a sufrir alergias por el frío, para las personas que incluso sufren de problemas incluso dermatológicos o de los ojos, porque puede haber también trastornos, infecciones a nivel ocular. Bueno, pues el pregeno nos va a ayudar a defendernos a través de los aminoácidos que le provee al organismo para que este sintetice el glutatión de una manera natural. Acuérdense que además contiene selenio, que es un antioxidante 400 veces más potente que la vitamina E, y que nos ayuda a nosotros, en este caso, a producir la enzima antioxidante peroxidasa de glutationa, cuando se une a los aminoácidos esenciales que vienen en este elemento. También contiene ácido alfa-lipoico, que es otro antioxidante muy potente, que nos ayuda a defendernos de la agresión de los radicales libres, y ayuda a reciclar los metabolitos de la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C y el propio glutatión. Y contiene ácido fólico, que no lo han recomendado mucho para las personas que ya pasamos de los 50 años de edad, además del WPC, que es el concentrado de proteína con el que otras empresas elaboran un producto al que llaman factor de transferencia. Esta combinación de elementos nos va a ayudar a fortalecer enormemente nuestro sistema inmunológico, son sustancias naturales que de manera muy noble ayudan a que el organismo produzca lo que necesita, para fortalecer toda la agresión que recibimos en esta temporada, a través de los factores virales o bacterianos, también para ayudar a que el organismo no produzca un efecto de oxidación tan incrementado, tan acelerado como cuando hay un cuadro de infección. Entonces, tómese su preje para que usted comience a sentirse muy fortalecido, para que usted se sienta bien, para que su cuerpo tenga la materia prima que necesita, para producir todas esas funciones que nos son indispensables cuando estamos pasando por estas épocas de tanto frío y de tanto cambio climatológico. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula.